Si hubiera una convención de ARK, en este vídeo veremos cómo sería, pero quédate atento porque al final te preguntaré si tú irías a visitarla. Bienvenidos chicas y chicos, bienvenidos a RikerPlay, siempre estamos trayendo contenido diferente al canal y hoy nos hacemos una pregunta. ¿Cómo sería una convención de ARK? Hace algún tiempo en Discord hablábamos de esto mismo, que estaría bien una convención de nuestro juego favorito, algo así como las GameCon o las ComicCon, pero solo basada en ARK, como las hay de otras franquicias. ARK ha ido creciendo en los últimos años, llegando a casi todas las plataformas y ahora quiere expandirse con una serie animada y la posibilidad de una trilogía de películas, captando y captando más público, aparte de los propios jugadores que son muchos alrededor del globo. ¿Pero cómo sería una convención exclusiva de ARK? No lo sabemos exactamente, pero no la podemos imaginar y tenemos algunas imágenes que compartir de convenciones de videojuegos en las que ha participado Studio Wilkar con su juego ARK Survival of the Ball. Una de ellas es la convención de 2017 de la plataforma de videos morada y la otra es de la PAC, que es una celebración para la cultura del videojuego. En esa convención nos encontraríamos con mucho merchandising de la franquicia, no solo del juego, sino también de la serie y posibles futuras películas que puedan sacar. Una oferta gastronómica relacionada con el juego, además de personas disfrazadas con las indumentarias conocidas del título, y algunos objetos conocidos como armas que las podremos empuñar en carne y hueso, además de criaturas conocidas donde nos podremos echar unas fotos y por qué no montarnos en unas de ellas. Tendremos la posibilidad también de comprar ropa, camisetas, sudaderas y por qué no bordarlas con el logo de nuestro DLC favorito y para los más usados, hasta quizás la posibilidad de hacerse un tatuaje. Habrían ordenadores y consolas para jugar a ARK, las personas que no tienen el título o algunos de los DLC tendrían la posibilidad de experimentar ARK allí y algunos quizás por primera vez. Además de una zona reservada para youtubers famosos que basan su contenido en ARK, donde estarían jugando y tú tendrías la posibilidad de conocerlos y hacerte fotos con ellos. Pero no solo tendríamos la posibilidad de conocer en persona a los youtubers, sino que también a algunos de los desarrolladores, a los creadores del juego y personas que conforman el staff de Estudio Wilker, así también como los actores con los que nos podremos hacer fotos, como en este caso, donde los fans han posado junto a ellos esos intérpretes de los trailers live action de ARK. Y por qué no, la posibilidad de conocer a Gary Cooker, que cada día tiene más fans en sus filas gracias a las excelentes piezas musicales que ha creado para el juego. Ahora que sabemos cómo sería una ARK, ¿irías tú a visitarla? Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, compártelo en las redes sociales, no olvides suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo de Record Plays, amigos. Hasta la próxima, adiós.